Subando, bailando, triviando el ritmo, hip-hop que está sonando Oye nena, vuelve la cadera, suelvete fuerte, baja y acelera brincando De un lado para el otro, tú verás que esta nena la gozo, soposo, soposo Detrás de su cintura, esta nena tiene tablosura Casual, te voy a poner a sudar, tu cuerpo va a reventar Bailando toda la noche para que sigas con el cheroche Pegados juntos de pie, bailando hasta amanecer Hasta morir de placer, para que sigas con el cheroche Pegado bien apretado, sudado bien jamaqueado Pegado bien dominado, que tú te sientas como a gozado Pegado bien apretado, sudado bien jamaqueado Pegado bien dominado, que tú te sientas como a bailado Mira esa morena, cómo se menea, que mi corazón se acelera Tiene una piel de color canela y una mini falda que me envenena Bajando, subiendo, subiendo y bajando Esa nena me está enamorando, bobozo Detrás de su cintura, esa nena tiene sabrosura Casual, te voy a poner a sudar, tu cuerpo va a reventar Bailando toda la noche para que sigas con el cheroche Pegado juntos de pie, bailando hasta amanecer Hasta morir de placer, para que sigas con el cheroche Pegado bien apretado, sudado bien jamaqueado Pegado bien dominado, que tú te sientas como a gozado Pegado bien apretado, sudado bien jamaqueado Pegado bien dominado, que tú te sientas como a bailado Pegado bien jamaqueado Pegado bien jamaqueado Si leone cual ya se hagas con el cheroche